Música Queridos hermanos y amigos, es Navidad. Este es el mensaje que percibimos ya en este tiempo todos desde los distintos medios de comunicación social desde el adorno de nuestras calles desde la alegría de nuestras familias es Navidad. Es una fiesta importante, grande que compartimos prácticamente todos es una fiesta cristiana que tiene su origen en un hecho y un acontecimiento histórico que es el nacimiento de un personaje celebramos en la Navidad el cumpleaños en este año 2007 años del nacimiento de una persona que vivió que nació en año hace 2007 años y que ha dividido la historia este ya indica la trascendencia de este personaje nosotros seguimos celebrándolo unos desde la fe de que sabemos cuál es el contenido y la importancia que tiene Jesús de Nazaret otros pues simplemente desde la tradición cultural pero para todos nos pasa desapercibido yo quiero acercarme a todos para desearos eso que tanto nos deseamos mutuamente unos y otros creyentes y no creyentes y es que la Navidad sea un día feliz felices Pascuas, navidades, felices fiestas es la palabra que más se repite muchas veces por rutina pero creo que en general con un buen sentido el deseo de que estas fiestas tienen posibilidad de hacernos más felices de traernos un plus de alegría y de gozo para nosotros mi invitación queridos amigos es invitaros a que en esta fiesta de Navidad y con todos los astos que yo consigo no nos olvidemos ni unos ni otros de quién es el protagonista de las fiestas qué es lo que celebramos y quién es este personaje admirable que después de dos mil y pico años sigue siendo motivo de que se dediquen unas fiestas de quince días para muchos pero al mismo tiempo al fin y al cabo quince días que de alguna manera todos participamos en esta alegría mi mensaje y mi deseo es el invitaros a que dediquéis un espacio de tiempo a preguntaros quién es este Jesús de Nazaret los cristianos para nosotros los cristianos la fiesta de Navidad significa en primer lugar que Dios existe que creemos en Dios no tiene sentido estas fiestas Navidad nacimiento de Jesús de Nazaret sin la convicción de fe de que ese personaje histórico tan importante que dividió la historia si no es una persona cualquiera es Dios que se ha hecho presente en nuestra historia los cristianos creemos en Dios pero en un Dios personal el cristianismo no es un conjunto de ideas ni es una filosofía ni siquiera es un conjunto de prácticas el cristianismo es una persona Jesucristo que para nosotros tiene la grandeza de que es el Hijo de Dios y que se nos presenta como el Salvador único y el Salvador total creo que independientemente de la fe que tengamos me parece que es bueno y necesario el conocer la figura de este personaje conocer su vida la tenemos bien inscrita se nos cuenta el relato de toda su vida en los santos evangelios un documento histórico en el que a los católicos y a los no católicos nos puede ser útil el conocer un poco mejor y situarnos en el conocimiento de quien después de dos mil años sigue siendo motivo de tanta alegría y motivo de tanta fiesta especialmente los católicos es bueno que en estas fiestas contribuyan para fortalecer más nuestra fe en Jesucristo que es el Hijo de Dios para como dice el Papa poner en él el sentido de nuestra esperanza porque es el que a nosotros realmente nos salva a todos queridos amigos os deseo felices fiestas de Navidad me dirijo especialmente a vosotros los enfermos los pobres los que estéis sin trabajo los que vais a encontrar en una situación social que no favorece la alegría que es motivo de mucho sufrimiento para muchos y que deseamos que nuestros corazones cambien para desde la fe en Jesucristo salvador del hombre sepamos llevaros el mensaje de nuestra amistad nuestro compromiso de lucha por vuestros legítimos derechos y nuestros deseos de que encontréis en Dios en Jesucristo motivo de esperanza que es el que da alegría y sentido a nuestra vida como decía San Agustín el corazón del hombre está hecho para Dios y no llegaremos a ser plenamente felices sino en la medida en que descansemos en Dios era la experiencia de un converso un hombre alejado de Jesucristo que al convertirse encontró un sentido nuevo y una alegría en su vida ojalá esta Navidad nos haga felices y nos lo hará en la medida en que conozcamos mejor a Jesucristo el Hijo de Dios nacido de la Virgen María felices fiestas de Navidad a todos